Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video para el canal Estamos en la beta de Black Ops 3 Llevo la AK-7 La llevo con cargadores ampliados, desenfundado, empuñadura Y llevo de rachas los raps, el musil Hellstorm y el paquete de ayuda Como había dicho en el video pasado, en el video de hace unas 3 o 4 horas Dije que hoy iba a haber doble video Así que este es el segundo de hoy Y estamos en dominio Esperen, esperen, esperen Me faltan 300 puntos para el paquete de ayuda A ver Bien, 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 bien No sé si cruzar o campear A ver, yo creo que voy a campear tantito Este, estaba No sé si ya se dieron cuenta de mi camuflaje Está muy feo, pero no tengo muchas ideas Yo creo que después voy a buscar unos Tutoriales en Ahí en Youtube para 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 este Para poder hacer un camuflaje más bonito He estado tratando de hacer He estado tratando de hacer De jugar con el francotirador Pero está, está muy raro Como manejan el francotirador aquí Porque se mueve la mira de acuerdo a la sensibilidad No es como los de Black Ops 2 y Black Ops 3 Porque pareciera que Que traes más accesorios en el francotirador Y hace que te muevas mucho Ah, perdón si estoy campeando Pero tengo que sacar Las rachas Porque ya llevo más de Una hora tratando de sacar algo Pero no, no se puede Ah, cayó un tipo Ah, bien Nuestro compañero Nos lo, nos lo roba Necesitamos a una baja Así que yo creo que Hay que esperar Y me voy a quedar sin balas Y sigo haciendo eso No, no hay armas Aquí tiradas Hay que esperar a que cruce a alguien Ahí viene uno Ah, bien Su arma Ah, se cayó del vacío No puede ser Eh, voy a tirar el paquete de ayuda Pero no sé si aquí Otro bien Bien, estamos a 50 puntos Vamos para atrás A tirar el paquete de ayuda Mmm A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Dylan Hola Dylan Dije que Andy iba a hacer eso De desgastar balas Y lo volví a hacer Ay, muere Uf Dylan nos salvó A ver Vamos, vamos, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es el ataque relámpago Sí, sí, es el ataque relámpago ¿Por qué te da ayuda? Hay que ver que cae Hay que ver que cae Mmm Mmm Ahí estamos a nada De mis hijos A ver A ver qué toca aquí Un Un carrito A ver, vamos a ver Quiero probarlo de la pared Me habían dicho que podían Andar por la pared del carro Así que voy a ver Si, sí, cierto Este, no No sé, a ver Sí, vamos, vamos A ver Ay, perfecto Y empieza a sanar mi teléfono Otra vez como siempre A ver Ah, y lo explotaron Ajá Ya que tengo cargado el ¿Cómo se llama esta cosa? La La habilidad para revivir Por si te matan Y yo quiero sacar el misil Solo que No me puedo arriesgar tanto Hay que esperar a que alguien Se descuide Ah, ah Ahí están todos arriba Están todos arriba Yo creo que voy a ir por abajo Sí, yo creo que va a ser lo mejor Ah Uf, ¿qué fue eso? Muere, muere, muere Bien, tenemos el misil Hay que tirarlo Ah, ah, ah Vamos, 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 vamos Están apareciendo varios aquí Una doble al menos Uh, viene una Quad Fit Perfecto Estamos a 500 bajas A 500 bajas A 500 bajas Estamos a A 5 bajas de los Del Dart Bueno, del Dart Perdón, de los Raps Son los perros Pero no matan mucho Estos perros están muy mal hechos Y Dylan también se hace una Quad Fit Hay que quedarnos aquí Ya sé que estoy campeando mucho Pero no quiero morir en esta partida Así que Otra Muere Bien, bien No me quedan 16 balas Tengo que hacer algo Porque si no voy a morir Y Ah, mataron a nuestro compañero Uh, muere Perfecto Oh, lo bueno que tengo La habilidad cargada Uh, no sé No sé por qué pasa eso Que siempre que revives Este Te ponen el arma principal No la que tengas en la mano O sea que si Revives pero no tienes balas Tienes que correr Porque si no te van a volver a matar Y están todos afuera Tengo que esperar Ahí viene uno Muere, muere, muere ¿Qué es esto? Ay, perfecto ¿Esto es una escopeta? Qué mala escopeta es Y por atrás Por atrás Uy, uy, uy Yo tengo balas No tengo balas Qué tonto estoy Y me van a matar Vámonos, vámonos, vámonos De aquí Hay que esperar Y... No, no Ah, perfecto Este, voy a hacer un corte aquí Así que ahorita nos vemos Voy 12-0 Hay que ver si podemos hacer un Un foulest victory Pero no creo que se pueda Y tenemos los darts Perfecto Hay que tirarlos Hay que tirarlos Y... Ah, pero Sí, tenía razón Se tienen que esperar Mucho tiempo Para poder tirar los darts Que diga los raps No sé por qué Me quedé traumado Con esa racha de punta Así es muy mala Y hay que esperar A que salgan Vamos, vamos Al ataque Ahora sí Ya no quiero estar Tan, tan atrás Vamos a ver Qué sale Ya empezaron a caer Los raps Ahí cayeron Vamos, vamos Por abajo Ah, uno Ah, hay asistencia Perfecto Así uno Mmm... Viene otro Seguro que viene otro No, no vino Este tipo está cambiando Dos La Razorback Dicen todo el mundo Que es buena Y ya vamos Racha de 10 Otro, otro No, 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 no Puro hit marker Que lo bueno es que los raps No los están dejando salir Bueno, al menos ahora sí Están matando a los raps No tanto como este raps Pero están matando Muere, 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 muere Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No, 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 no Por los dos lados los tenemos Por los dos lados los tenemos Así que hay que esperar Ey, brincó No sé dónde está Brincó, LOL Jajaja Bien, bien Ya sacamos el paquete de ayuda otra vez Así que vámonos a tirarlo Y que los raps saquen el El misil Hellstorm No sé qué mapa es este Se me olvidó de decir el mapa La verdad es que no me acuerdo Creo que es Es Haunter Y yo creo que para Mañana ya van a tener gameplay Con el JTR Que hoy llega la actualización Justo cuando estoy Por subir el video Creo que ya van a meter la actualización Así que hay un Dart Perfecto Lo llevo diciendo toda la partida Ya era Mendoza Y creo que ya hace manejarlo un poco Ajá A ver, a ver, a ver Eso qué, qué Cómo me aviento Se supone que me puedo aventar Hola, es un cohete No, no Ya, choqué Ah, pero yo creo que ya Me voy a poner en una partida El Dart Para ver cómo se maneja Y misil Puede A ver si matamos al menos uno Ay, en serio No murió nadie Se supone que es de las mejores rachas Vamos, 23-0 Hay que ver cómo acaba Y... ¡No! Uf, revive Vámonos para atrás Vámonos para atrás Sí, hay que escapar No quiero morir Está tomándose ahora Cambiamos el spawn No sé por qué pasó eso Así que Vamos, vamos, vamos Hay que esperar aquí ¡Uy! Nos asustó Ah, perdón, pero Ah Ay, garganta Ajá Llegamos racha de 15 No, no, no Ay, justo cuando lo dije No puede ser Ya morimos Ahora vamos a intentar no morir tanto Porque si no Va a estar muy feo esto Ahí va uno Muere, muere, muere No ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si muere, pues sí Luego lo mata al toque Tengo fuego rápido en la AK-12 Y sí se nota Nomás lo que las balas Se atacaban más rápido Aquí no Ajá Y no sé si esperarme aquí No, no, no Por abajo es mejor Ajá Aquí hay dos Ahí ya murió Y ya lo murió Ay, los dos se los lleva Dylan Ajá Creo que hay que esperar aquí Un poquito más Bien, perfecto Tenemos otra vez lo de revivir Espero no tener que usarlo Y... Ah, va a revivir, va a revivir Sí, a fuerza Está en la misma habilidad que yo Así que ya sabía que iba a ser No, 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 no Vámonos, no, no Esperen, esperen Hay que disparar Muere Muere, muere bien Perfecto Tenemos otro sanguinario Está cambiando, amigo No, no puede ser Fue demasiado tarde Y... ¡Ay, me asustó! Uf, perfecto Vamos, vamos Ya tenemos el Hellstorm otra vez Y así que hay que tirarlo Oh Entró alguien a la casa Entraron dos a la casa Espero que no me salgan de frente Ajá Vamos a tirar el paquete de ayuda Y... Por atrás creo que... No Escucho, escucho por atrás Escucho por atrás Ah, perfecto Escucho pasos por atrás Ahí vienen más No, no puede ser Son muchos Revive, Víctor, revive Agarra tu paquete de ayuda y vete No olvides el paquete No, no, no quiero morir No, no, no puede ser Otra vez Ay, no puedo creer que hayamos Morido, muerto Pero... Ya ya va a acabar la partida Y es otra buena... Otra buena racha como la de él Y se roba nuestro paquete Las medallas aquí están muy Diferentes Así que... No, ay, no puede ser Yo no quería morir Y ahora ya morí tres veces Pude haber quedado 36-1 Y quedé 36-3 Pero ya Siempre va a ser típico Arruinar los... Los videos de este estilo Este es todo por hoy Yo creo que ya no voy a subir Más videos hasta mañana Wow No sé, depende Depende como vea Voy a tratar de sacarme Partidas buenas con el dart Y todo eso Y espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Adiós Denle like Y compártanlo con sus amigos Adiós